¡Dale! 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 ¿Qué onda? Oigan, les recomiendo venir a esta Expo Tsunami Terror, es un conjunto y una mezcla de todo. Está aquí en el siglo XXI. Fue hoy, hoy es sábado y mañana, mañana, domingo, vengan. La planeta está muy chingona, hay mucha gente y hay monstruos, ¿verdad que hay monstruos? Mire, estas tiendas son las que me gustan, las que venden chucherías. El cereal de choki, platas de refrescos. Esos que no encuentras comúnmente en la tienda de la esquina. Mira estos Takis Guacamole. ¿Qué más? Mira. El cereal de Krusty. ¿Quieres ir con choki? ¿No te da miedo choki? ¿Eh? ¿No te da miedo? ¿Y si se mueve? Anda, anda con choki, anda con Jessy. Ella se caga de miedo, pero le encanta. Creo que acá hace cola. Voy a ir a ver. Vean cómo está. Mucha gente, mucha gente. Ay, por supuesto, está el stand de Jorge Moreno. Aquí está Jorge Moreno. Miren, ahí está él acá. Ahí están los pasacantasmas, los pasacantasmas. Con ella. ¿Con la novia? Oye, si se mueve, ¿qué vas a hacer? Oye, si se mueve. Y agarra su cuchillo. Titi es fan del terror. No he descubierto, la verdad. Le da mucho miedo, no quiere dormir en la noche, pero... Todos los días dice que... ¿Cómo no te va a gustar? Ahí está, acércate, acércate a Jessy. Ya, mira, mira, mira. Ahorita que se mueve. A ver si no va a arrancar, corre Titi. Ahí está. Ahí está Chucky, mira. Ya están peinando. Ahí va la foto. Miren, aquí está el stand de la Gruta de la Luz. Ahí está allá, miren. ¿Qué hace la voz de la Luz? Ahí está allá, vean. ¿Qué hace la voz de la Luz? ¿Qué hace esa la mágica de la televisión? Ahí está allá. De la Luz y del... Y del SOT. ¿Sabes? Cuando vengan, se lo topan y le piden una foto. ¿Qué es, niña? ¿Qué es? Tienes miedo. ¿Tienes miedo? ¿Por qué? ¿Dónde está el monstruo? Ah, están allá. ¿Qué tiene? No te va a hacer nada. Te voy a mostrarle. Te voy a mostrarle el SOT. ¿Qué pasa todos? Mira ellas, son princesas. Están bonitas. ¿Quieres que sean tu mamá? ¿Cómo va a ser? Mira ahí están. Ve cómo se toman fotos. Ve cómo se toman fotos, velo. Ahí está el monstruo, vean. Ahí van a salir los monstruos, tititas. ¿Preparadas? ¿No tienes miedo? ¿Sí tienes miedo? ¿Y por qué viniste? ¿Pero tienes miedo? ¿Pero los quieres ver? Pues vamos a verlos. Tómate una foto sola. Ahí está el Freddy, mira. No hace nada. Y aquí por supuesto padrinos, está la zona de restaurantes y chucherías para comer. Entonces para señoras, si tú quieres venir y estar en lo de Tsunami, mandas a tu jefa aquí. Y Titi pues me está presionando que ya nos vayamos porque hay muchos monstruos. El Pex, vámonos. Esas tiendas me gustan. Tiendas de chucherías. Ahí está Spiderman, Titi. Ahí está Spiderman. ¿Qué hace? No, no se ha ido. Ahí está por ahí. Ahí está. Ve qué hace, ve qué hace, ve qué hace. Ve qué hace Titi. Anda a tomarte una foto, corre. Ahí está, ahí está. Háblalo, háblalo. Hey, foto. Te saludo. Ahí está, ahí está. Ahí va a tirar su telaraña. Bueno, pues les voy a mostrar. Mira acá hay muñequitos, funcos, más funcos, comida, galletas y panes de coreanos y todas esas cosas que yo no conozco. Ven, vamos por ahí, ven. Mira Titi, el cereal de Chucky. Mira Titi. El Chucky, mira, el cereal de Chucky. El cereal de Chucky. El cereal de Chucky. ¿Por qué es el cereal de Chucky? Porque eso comen Chucky que es uno. Ya me bajaron los primeros dulces. Te van a dar tu plomazo, Titi. Que es chocolate. El cereal de Chucky. ¡Ay! Mire. Caí. A mí me gustaría comer esto. Yo soy fan de esto. Es algo que estoy malo del estómago. Me mata mi gastritis. Si no me los comería todos, los probaría cada uno. Puras chucherías, padrino. Y Titi comió los chocolates. ¿Están ricos? ¡Yay! Papá, mira. Mira. Es tu mamá. Hay muchos monstruos por acá, eh. Mira esos, Titi. Mira esos. Están feos, velo. Son trajes de carne. Mira ese. Está disfrazado de nepe. Está guay, ves. ¿Van a abrazarlos, Titi? No, ¿por qué? ¿Por qué? Me da miedo. Están sucios. Están sucios. Ah, sí, verá. Mira su cola. Cuidado tú, no le hagas maldad. Pues a 150 la entrada, padrinos. Estoy dando una pulsera como esta. Entras. Y nada, puedes disfrutar de todo esto. Nos vemos mañana. ¿Ya lo viste? Ahí vienen, Titi. Ahí vienen, Titi. Ahí vienen. Ahí vienen. Pues acabó el día, padrinos. Titi ya está cansada. Ya llegamos a casita. Y pues nada. Gracias por ver este video. Vamos a regalar gorras esta vez. Vamos a regalar gorras. Y vamos a regalarlas, eh. Si este video llega a 500 likes en YouTube. Y si llega a 1000, vamos a rifar 10 Yetis. Con la marca Boxtuberos. 10 Yetis y llegamos a 1000 likes en este video. Compartan. Nos vemos a dormir.